Estuvimos recorriendo la inversión que ha hecho Diarco, una inversión multimillonaria para la ciudad también. En un momento donde el país se viene abajo, donde no hay inversiones, nosotros en Ushuaia conseguimos inversiones, conseguimos empresas que confíen en la ciudad. Realmente viene a un ritmo maravilloso la obra, han hecho una obra importantísima. No solamente la generación de puestos de trabajo en la firma, sino también lo que va a impactar y lo que va a generar, que va a ser una cuestión de ahorro directo al bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras de Ushuaia, de la gente que realmente está pasándola mal, que está yendo al supermercado y te remarcan todos los días un poco más. La remarcación de precios en la ciudad es impresionante. Y lo que apuntábamos con esto era justamente a descomprimir el mercado, a que la gente tenga una opción mucho más económica para su hogar, para su familia, para su canasta básica y que pueda realmente tener una opción de precios, que podamos romper el mercado de remarcación de precios de una vez por todas. Esto a mediados de abril va a estar abriendo ya sus puertas en la ciudad la firma de Erco. Nos pone a la expectativa absolutamente a todos, nos pone muy contentos de haber concretado esta gestión. Nosotros venimos charlando con la empresa ya hace dos años de gestión, que venimos dialogando, que venimos acompañando, porque necesitábamos que en Ushuaia haya diversidad de oferta en los precios, porque entendíamos que si no, cuando vos tenés un competidor único que te marca el precio, bueno, no sucede lo que sucede, no terminás de levantar cabeza que te remarcan los precios. Así que la verdad que estamos muy satisfechos con la inversión, como te decía, en un país que se viene cayendo encima de todos los argentinos. Y esta necesidad también se ve en la concurrencia en las ferias que también propone la municipalidad. Bueno, claro, nosotros por ejemplo ahora estamos con el pedido de dos ferias más por mes, que es lo que estamos analizando, ferias donde van cientos y cientos de vecinos, se ponen los precios mucho más baratos, mucho más accesibles, y eso también pensar en una oferta distinta para los vecinos de la ciudad. Son ferias que realmente han tenido un éxito rotundo y que es nuestra manera de aportar a los precios. Si bien el municipio no tiene competencia directa en la regulación de precios, nosotros como municipalidad hemos decidido, y aparte ha sido una definición política, de meternos en la cuestión y de poder darle diferentes opciones a la gente. Gracias. Gracias. Gracias.